Venimos aquí en esta arqueología casera Ahorita les enseño más de lo que tengo Tenemos aquí este Darth Vader En la pose de la mítica escena Yo soy tu padre Ok, continuamos aquí en la arqueología casera Aquí tenemos la trilogía en VHS Star Wars La primera trilogía Pero si intento abrirla Está tan merecida Y yo creo que se va a romper, se va a desgarrar ¿Tú qué piensas? ¿Vale algo? Bueno Pues ha estado guardado como unos 10 años Yo creo que lo voy a guardar otros 10 Aquí tenemos este Spock Yo no recuerdo ni dónde lo compré Muy seguramente en Estados Unidos Ni tampoco tengo claro A qué parte de la saga es esta figura de acción Pero está chingona La guardaremos A ver, ¿qué vamos a armar ahora? Opción A Este es Luke Skywalker O esta nave De el episodio 2 La vieja Yoda Con un equipo de Clonetroppers Aquí lo tenemos Los pilotos Ok Yo creo que la campeona es esta, ¿no? Vamos a ver si está Completa Ok Como podemos ver No es el Luke Skywalker original Este Luke Skywalker Yo he tenido muchísimos años Esto lo he dañado Reconstruido Y yo lo dejé así Y casi lo encontré En una Tiana de pugas Del otro lado Ahí su unidad Pachu Esto sí Veía con la nave Lo recuerdo Bueno, vamos a ver Si está completa Ok Entonces de estas Debe de haber cuatro Ok Vamos Uno, dos Tres y cuatro Ya chingé Creo que está completa Ok Ok Obviamente no va la nave Así Que se equivocó Fui yo Porque esta A la delta Va al revés Lo voy a corregir Y esto se era No Shit ¿Qué es eso? No ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! Y esto se deja así ¿Qué tal? Y esto es... La nave Y ahora tengo el turno de armar a esta hermosa nave Mi preocupación es la misma, no sé si está completa, vamos a ver Esta no es de aquí, esta es de otra nave que tenía También del episodio 3 La nave no está No se salvó El último holocausto Que sufrió mi vida y no se salvó Guardo esto como recuerdo Si a alguien le faltara esta pieza Pues pónganse en contacto conmigo ¿Uno nunca sabe? ¿Qué son de aquí? No muero por ver la armada Dime si recuerdas en qué episodio sale esta preciosidad Esta nave yo la tenía exhibida Juntos con mis hijos En el cuarto de mis hijos Con un ejército de clone troopers Que ahorita lo vamos a ver Que bueno Que bueno Me da gusto que... Que esté completa Tiene estos dos cañones que van... Uno aquí Y otro aquí ¿Qué opinas? ¿Vale algo o no vale nada? Dejen en tus comentarios Con esta nave y como ya lo mencioné Pues... Sobrevivieron una... Cantidad importante de clone troopers Cabe destacar que yo no soy... Altamente experto en Star Wars En el universo de Star Wars Aunque me gusta mucho Me encanta Toda mi vida me ha encantado Soy uno de los más... Fieles fans Que pueda haber Y bueno, durante toda mi historia Eh... Paralela a la historia de Star Wars Pues pude hacer esta... Pequeña colección que... Exhibía con esa nave Todos iban montados en la... En la nave que ya... Les mostré haciendo alusión... A la... La escena... De la... Del episodio 2 La guerra de los clones Sé que muchas de estas... Muchas de estas figuras No son de esa película Por ejemplo, estas dos figuras No son de esa película Pero bueno, esta... Para que no sea la serie animada Pero bueno, yo los ponía ahí Se veían geniales Y... Prometo que los voy a... A volver a exhibir En algún lugar de mi casa Miren... Miren... Aquí está... General Grebos... Ahí está su vehículo... Déjame ir por él... Para que lo vean... Aquí está... Chongonería, ¿no? Y pues bueno... Algunas de estas figuras van en su... Montadas en estas... Criaturas del desierto... Que obviamente también los fui encontrando en bazares... En tianguis de juguetes... En México y en Estados Unidos... Continuamos... Haciendo... Arriba...